¡Aplausos! 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 Tus besos se llegaron a recrear aquí en mi boca llegando de ilusión y de pasión mi vida loca las horas más felices de mi amor fueron contigo por eso es que mi alma siempre está en dulce al infierno te puedo yo jurar de un altar mi amor sincero a todo el mundo le puedes contar que si te quiero tus labios me enseñaron a sentir lo que es terlunda y no me cansaré de bendecir tanta dulzura no ya no debo pensar que te habéis es es preferible olvidar que sufrí no no consigo que todo acabó que ese sueño de amor terminó que la vida nos separó que la vida nos separó sin querer no viviremos tal vez nos veremos después ay amor ay amor ya no me quieras tanto ay amor no sufras más dormir si si no más puedo causar ella ay amor olvídate de ti te seguiré hasta el fin hasta el fin de este mundo te seguiré te seguiré con este amor profundo solo solo a ti entregaré el corazón mi cariño y mi fe y por nada ni nadie del mundo te olvidaré yo te daré yo te daré yo te daré de mi vida en la de tu y tú serás ese pano de luz luna de miel para los dos siempre serás mi amor y en un sueño viviremos los dos los dos se levanta bajo un gallico de luna caminemos los dos si lo que haces todo es tu amor contigo no me quieras tanto sin remedio sin ti sin un amor no queremos que se quede el olvidador los que dieron el romance al mundo entero una noche una noche una guitarra un cancionero interpreta el tío sombras a los panchos una noche una guitarra un cancionero interpreta el tío sombras a los panchos a los panchos a los panchos a los panchos